Se llama Limonada de mi vida Que también está en la versión premixada de la entrega La pueden ver en Youtube Así que va a ser la acapella Arriba el limón Abajo el oliva Arriba el limón Ay, limonada de mi vida Limonada de mi amor Allá arriba, allá arriba Allá arribita el olor Y luego de... Ay, limonada de mi vida Ay, limonada de mi vida High, limonada de mi amor y no nada de mi amor Allá arriba, allá arriba Allá arriba está el amor y luego de él Eh, 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 eh Eh, 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 eh Vamos al fatiga Muchas gracias